Muy buenas tardes señores, bienvenidos al Gordo y la Flaky, miren quién está aquí, Lili está de regreso de sus vacaciones de España. ¿Qué tal mi gente bella? Mi gordo, mi gordo, ya yo me creo, señores, ya yo me creo Raúl de Molina tomándome todas estas vacaciones, Raúl y se me ha pegado lo tuyo. Lo pasaste, lo pasaste, bueno, llevas de vacaciones ya un mes casi. ¿Quién ha dicho que un mes? Yo estuve aquí hace, yo trabajé la semana entera aquí hace una semana atrás. Y antes de eso estuviste en Puerto Rico, en esto, en lo otro, no me acuerdo. No, no, estuve en la República Dominicana, en la República Dominicana. Sí, el fin de semana es otro domingo. Yo trato de llamar a Lili para decirle, Joe Biden se ha salido de ser presidente de Estados Unidos, se ha retirado y Lili dice, ¿qué me hablas? Yo estoy en el concierto de Karol G. Lili, te lo juro, y ella pensaba que yo estaba jugando. Raúl, Raúl, yo estoy en medio del estadio Bernabéu. El templo del fútbol, donde yo crecí viendo al Real Madrid. Ok, pero en estos cuatro días es el templo de Karol G, mi gente, arriba Colombia. Yo te digo que lo que se ha vivido en ese lugar es increíble y me quito el sombrero porque Karol cada vez se supera más, conquista más. Ella llora, de verdad, porque en cada concierto llora y pide perdón por ser tan llorona, pero de verdad, de verdad que se lo merece. Vamos a estar en vivo desde Madrid en solamente unos minutos. Porque Karol de verdad que ha revolucionado Madrid, señores, esta semana y la jira cierra mañana en el Bernabéu. Yo te quiero decir una cosa, es algo, yo lo llevo diciendo aquí desde hace mucho tiempo atrás, con los artistas de América Latina, Lili. Mira a Luis Miguel en el Bernabéu, Karol G, que pudi... Ella viene aquí a Estados Unidos. No es que las chicas hablan inglés. Nosotros estábamos hablando de este fenómeno, señores, de lo que pasa en España. Increíble. Y obviamente allá son todas chicas entre 20 y 35 años, Rauli, pero que todas hablan español. Se saben sus canciones de arriba abajo. Es un fenómeno. De verdad que sí, aquellas personas que quieran verlo, mañana va a haber un streaming en vivo del último concierto de esta gira. La mujer arrasada. ¿Parte de eso? Te fuiste a un concierto de... ¿Quién fue? Carlos Vives, el hombre del año en los Latin Grammys. ¿Dónde fue eso, Marbella? Esto fue en Marbella, a través de los últimos 12 años. Hay un festival que se llama Starlight. En ese festival todos los días se presentan, yo diría, de la semana entera que se presentan cantantes, cinco de los días son latinos. Yo fui a ver a Carlos Vives. Al otro día venía Manuel Turizo. Después la seguía Farruko. Luis Miguel se presenta la semana que viene allá, Raul. ¿Esto es en España? Esto es en España. Esto es en Marbella. ¿En Marbella? En Telezona estaba el fin de semana allá. El Alfa se presenta hoy en Madrid. Hoy, no. O sea, le puedo dar una lista entera de lo que está pasando. Tenemos todo eso, vamos a estar en vivo con todos estos artistas. Tú llegaste del avión y te bastaste así un par de horas. No, yo llegué hace... Sí, sí, sí. Dos horas. ¿Y qué pasa en México? Porque yo... Esta gente espera que yo me vaya una semana del show para anunciar que ya no están juntos. Exactamente. Esperaron que yo me fuera. Y me refiero al romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto, señores, que comenzó con un gran escándalo en el que yo fui parte de ese escándalo, Raul. Tú y yo, el día que vino aquí al estudio, ahora que han puesto punto final a su relación, pues no podría ser distinto. Y es que las declaraciones de Irina Baeva han puesto nuevamente al público en su contra. Ahora, vamos con el mundo entero de todos los problemas. Esto pudiera ser una causa, que si no tiene buena relación con sus hijas, Gabriel quiso terminar la relación. Sé otras personas que han tenido el mismo problema. Imagínate que madre y padre tienen problemas a la hora de tomar decisiones con los hijos. Ahora imagínense cuando tiene que haber terceras personas incluidas en este rollo, Raul. O sea, ¿qué se le dice a las niñas? ¿Cómo se maneja esto? Ahora, al final aquí, Irina no tenía nada que perder. Cuando todo esto empezó, Raul, dos personas siendo famosas, que una relación pueda durar toda una vida, Lina. Cuando los dos son famosos. Ahí lo tienen. Lo principal es que cada uno siga adelante y ojalá que esto haga sentir mucho mejor a Geraldine. Señores, tras haber suspendido sus conciertos en Chicago por culpa de las lluvias, finalmente el grupo Firme tuvo una exitosa presentación. Y en las lluvias, Dios mío. Así es, los chicos hasta se reunieron con un afamado deportista. Omar Sillo, desde Chicago, nos fueron jugando pelotas, Raul, y tú deberías hacer eso de vez en cuando aquí con el equipo. ¡Tú eres nuestro cuarto bate! ¡Vamos, Raul! Espera, Lili, cuidadito. Échete para atrás porque es ciudad duro. ¡Vamos, Raul! Tiene una sola vez. Ponte lejos. Por favor, que tenemos muchas cosas que decir en el show. Dale, Raul. Espera, espera, espera. Acuérdate que voy a hablar de Karol G. ¿Puedo dar? Ahí voy. Una mano. Muchas gracias. ¡Oye! Ok, uno y uno quedamos en... ¡Tíralo, Raul! Comienzan los preparativos para premios Juventud en Puerto Rico. La cosa está que arde. Son los mejores premios del verano, señores. Y año tras año se ha estado haciendo en Puerto Rico y uno lo pasa de maravilla. Ok, si yo llegué hoy, me voy mañana a Puerto Rico. No me diga que estoy de vacaciones, que yo estoy trabajando contigo. Oigan, Yelena Solano ya está lista para traernos... Yelena Solano, a ti también. ¡Qué rico! Nos encanta. Y se come muy rico en Puerto Rico. Uno lo pasa de maravilla. Qué rico lo vamos a pasar. Qué bueno que estás ya de vuelta, Lili. Está, está, está. Lili dice, voy a hacer... Lili me dice, me voy a España, pero voy a hacer nada más lo que hacen los españoles. Fue al concierto de Carlos Vive y al de Karol G. Mejor me voy a una pausa. Rabli, me divertí. Lo pasé rico. ¿Fuiste a los toros? Regresamos de Solano y me tocó más del gordo y la flaca. No fui a los toros. No, volvemos. Bueno, señores, definitivamente Karol G, como Lili sabe, porque estuvo ayer en el Estadio Bernabéu en persona. Último show. Gracias, Jordi. Mañana cierra ya la gira completa, mañana será bonito. Es increíble cómo le va a los latinoamericanos por España en este verano. Yo sé. Señores, vamos en una pausa, pero regresamos en solo un minuto. Y eso en el medio de Londres, en el London Tower o uno de estos, seguro. Aquí tenemos a Tania Charri con ese vestido morado muy bonito. ¿Cómo estás, Rabli? ¿Cómo que la noticia? Yo con Karol G. Con Karol G ya nos dimos cuenta y ya de regreso de vacaciones y era hora, Lili, y era hora. Mira. Gracias, Tania. El primer, segundo caballero, primer, ¿cómo es? En estos momentos el segundo gran caballero se convertiría en el primero. Vamos a una pausa. Regresamos en solamente un minuto con más del gordo. Y la flaca que ya está de regreso. Qué emoción tengo en el día de hoy, Rabli. Señores, Kylie Cantral, venezolana. Y oigan esto, es la estrella de la película, una de las más famosas en la historia de Disney, que es Descendants. Eres latina y eres la nueva estrella de la película. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ay, gracias! ¡Felices! Sé que haces el papel de Red en The Rise of Red. Sí. Cuéntanos un poquitito. Sí, yo soy Red, la hija de la reina de corazones. Y es un musical épico con hacer las cuatro... Esta es la cuarta. ¿Te han dicho que te pareces a Sofía Carson? Sí, es un halago, de verdad. Por supuesto. Además eres compositora y cantas también como ella. Y cantas el tema de la película. Sí, yo tengo la primera canción. Y tu madre es venezolana, ¿no? Ajá, mi mamá es de Maracaibo. Ah, mira, qué bien. Y vas a estar en Premio Juventud ahora el jueves. Sí, mi primera vez participando, Premio Juventud. Y nunca vi a Puerto Rico. ¿Nunca has estado en Puerto Rico? No. Eso va a ser tu primera vez en la Isla del Encanto. Pero naciste en Los Ángeles. Sí. O sea que toda tu vida has vivido... En L.A., Valley Girl, en L.A. Bueno, te va a encantar entonces esa islita bella y preciosa. ¡Felicidades! Ay, gracias por la película. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Disney Descendant, señores. Y ella es la estrella de la película de Disney Descendant. Y la vamos, la podemos ver. ¿Ya salió? Sí, en Disney Plus. Ya, ya está. Ahí está disponible. Sí, ay, están emocionando. Ok, Brett. Y nos vemos en Premio Juventud. Y nos vemos entonces esta semana en Premio Juventud. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos con primer impacto. Chao. Chao.